Es una ocasión magnífica y así es en lo que venimos trabajando, porque pensamos que el difundir de esta manera nuestro patrimonio y nuestras señas de identidad va a servir para impulsar el desarrollo y el progreso también en esta ciudad, en Santo Domingo. Se va a vivir no solamente lo que es la historia y lo que es ese patrimonio con el que cuenta Santo Domingo, sino que se va a revivir también todo lo que es ese espíritu religioso que siempre acompaña. Es uno de los atractivos que tiene el Camino de Santiago. Una comisión que, como ya sabemos, llevó a Domingo García, que es el patrón, además hay que recordar, de distintas profesiones, pero entre ellas la de ingeniería civil, a unir esa espiritualidad y, por otra parte, la modernidad. Desde el Gobierno, y bien lo sabe Paco, desde el Gobierno siempre hemos venido trabajando, porque estamos firmemente comprometidos con este proyecto, con el año jubilar, y eso se plasmó hace pocos meses en un convenio que se firmó allí en Santo Domingo, entre el obispo de la diócesis junto con el presidente de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.